Hola, muy buenas tardes, aquí estamos en el enano 77, estamos aquí en el video, esto es Metro Last Life de edición Redux, episodio número 4, creo que es, la última vez nos quedamos en la superficie, conocimos a nuestro amigo el enano oscuro, eh, y pues de momento queremos volver a la cloaca, la que llamamos hogar Ya, por favor, los car... bueno, yo, yo me cargué al traidor Vivas y muertas a la vez O están vivas o están muertas Bueno, siempre puede ser el gato de Rondion Muchas gracias Pero que hijo de puta Oye Si no estoy muy atento al directo, lo siento mucho Ay, eh... Perdón, ya está Tengo el agua hecha de grasa Saludaría Pero no No sé si son unos putos defrabados ¿Qué? No, si no se te ve, no te preocupes ¿Qué? Sí, la tengo puesta Pero no, no, no te tengo apuntando a ti Uy, vosotros os imagináis Estáis ahí en un parque infantil y de repente aparece un tío armado con una escopeta Pero eso es el llanto de un bebé, no es el llanto de una criatura pequeña, eh O sea... Extraño No veo bien con los ojos Veo mejor las ondas Joder A la paya, chucho Bestias al frente No nos han visto Hambre Eh Pensaba que la llevaba puesta, perdón O sea, que no la he ¿Por qué me estoy muriendo? Dice Ángel que dejes los filtros de mierda tranquilos Y que no puede verte porque está en una parte Ah, no la apañará Es que me van a atacar al final Ah, sí que... No puedo abrir Ah, no hay No No ya se prepararon para lo que venía igual que con mi familia eso es lo que se llama misiles lo recordaré somos propensos a la autodestrucción los humanos así que ah, por aquí joder, macho subimos por aquí por la escalera ya sé la palabra sí de que huía menos mal que me ha dicho cuidado si me he visto el rato mirar así abajo es porque porque estoy ocupado estoy mirando el chat de voz digo yo en el chat del directo mira por ahí no entiende que está muerto o sea, los fantasmas están esperando un juego, macho vamos a hacerlo todo bien y luego pasa lo que pasa no me quiero ni imaginar ¿este es Artyom entonces? ¿son recuerdos que tiene el de cuando madre mía, ese señor tiene un problema serio en la cara? o sea, el de la cicatriz no, el de al lado no sé por qué hay veces que falla la linterna o sea, no lo entiendo algo de radiación supongo digo yo me acuerdo lo que pasó en el primero y que no que no quiero que se repita el túnel, el final del camino me estaba me asegurando de que tenía el 750 de delay puesto ya lo explico muchas veces, no se me regula los verdaderos fans lo sabrán mentira ¿pero qué os ha pasado? ¿quién no podía irse? llevan aquí demasiado son tantos y saben saben que sentimos no son lujos que suban si nos vamos no atacarán la oscuridad llega a prisa me acaban de caer un rayo me acabaría de caer un rayo me acabaría de caer un rayo rápido viento peligroso esto es y la potencia no es la potencia del aire Que no vaya a donde Ah, eso es el Kremlin, ¿no? Gracias por hacerme camino ¿Te has visto esto? Gracias por hacerme camino No me dejas a mi tranquilo, yo te dejo a ti tranquilo Mejor Toma Como no da mal rollo esto Ya verás, hay todos los brazos tocando, ¿no? ¿Verdad? Claro Empieza un Entai de tentáculos y manos por todos lados Sería algo brutalísimo Pero este hombre, ¿qué poderes tiene? No lo entiendo No te molestes, Artión Quédate cerca de mí Son fantasmas Solo miedo y dolor No pueden irse Y quieren que alguien se quede con ellos O sea, quieren conversación Ay, mira, si son de verdad personas Yo pensaba que eran solo brazos Pero no, no, sí que sí Son personas Se te vi la churra Puto bicho en la mierda No entiendo nada Vale, es por aquí Pero Pues no Sigamos el camino No pasa nada, ¿eh? Pero yo pensaba que íbamos a entrar al Kremlin Sin tocar, ¿eh? Que sí que sí que es el Kremlin Como que son los rojos, compañero A ver si nos encontramos Tom, uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza ¿Qué me has tenido esa artión? Bueno Algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas ¿Camaradas? Tenemos órdenes especiales y directas Del camarada Corbuth sobre este comando Debemos eliminarlo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares Te ayudaré Ya Muy casi ¡Joder! ¡Eliminadlo! ¡Cumplir la orden! Le voy a quitar los faros al cabrón aquel Si voy así poquito a poco Nadie se entera Nadie se entera ¡Nover! ¡Laatefula! Te ayudará ¡A ver! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Laacakl cannon none! ¡ Aaaah! ¡Mágenla ya! ¡Mágenla ya! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡M Demokraten! ¡Vamos! ¡¿임iendo! Madre mía Que no sabéis lo que hacéis Compañeros Que estáis luchando contra mí No contra unos putos bichos Bueno, sumate Me cago en la puto madre Me cago en la hostia Pero yo no me quería quedar en la línea roja No soy rojo, coño ¿A poco fascista? Pero lo que no hago es matar a gente Hombre Pero tenías que escapar Si tenís justo aquí Podrías usar la puta cabeza alguna vez ¿De dónde yo puedo entrar? No querías hacerlo a nuestro modo Unirse a nosotros Así que vas a morder el polvo Que no tengo él ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, gafas! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Una baja! ¿Qué? ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? ¡Eso seguro! ¡Vamos! pero que de par pero este cabrón que armamento tiene compañero que te va a hacer ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? ¡Eso es seguro! ¡Eres un cabronazo! ¡Vamos a acción! ¡Ven aquí! Está bajando, ¿verdad? ¡Pero puedo abrirte un agujero en la cabeza si te la veo! ¡No te preocupes! ¡No hay nada! ¡No hay prisa! ¡Ese cabrón me lo cargo yo! No es rojo, sincero, solo triste, no entiendo ¿Dónde estás? ¿Un cuchillo? ¡No hay nada! 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 O sea, nadie se merece Quedarse así, yo que sé ¿Qué no sé qué hacer? ¿Qué hago? ¿Le huele la cabeza? Y de repente ahí Le llenan el pecho a balazos A mí me pasa buenos momentos juntos No me godas Pero como te vea en la orden Te mato, de repente Es verdad, me has perdonado la vida Pero no significa que Que debas cuestionar a tus compañeros Que el otro quiere limpiar Todas las putas Vías del metro, vamos Nada más, eh Que solo quiere matar A todo el mundo Para que estén solo los rojos Hay algo extraño aquí Espera Tengo que ver Pero no vaya el niño Este, mejor el geste No lo ha enseñado A que si gruñe mucho Es que es grande Es verdad Me se han llevado Una langosta de esas Ella va a su rollo Yo voy al mío Estamos en la puta naturaleza De... De lo que es metro Pues ya te ha pillado Hasta luego, eh Eh No te acerques, eh Antes lo había advertido Es gordo Ya lo puedo asegurar, eh Me están dando mucha munición Eh Sea lo que sea No tengo suficiente Explosivos para él Encima no me has gastado Con vosotros Hijos de puta O no hace falta que os mate Cago en la de Por aquí Pero... Que no quiero saber Que hay por aquí Pero... Me obliga Me cago en la puta madre Eso es un oso, ¿verdad? Sí Es un oso mutante Lo que me faltaba Maravilloso ¿Os acordáis de la película El Renacido? Pues... Me parece que va a aparecer Esto, El Renacido Protegí a sus hijos Ten cuidado Ya, ya Joder Pero... Esto que me ha hecho Y bicho Lo que me ha hecho se protege en la espalda, ahí es vulnerable vale me la estoy viendo putas eh corre negro, corre, corre vale, una mina por ahí que no me mate el bicho pero me mateis vosotros cabrones adiós me cago en la puto madre pero es que esto no está pagado, no me jodas vamos a ver, tú sabes que pedazo de bicho tenemos ahí o sea que eso no es humano, hombre a ver vamos a localizar suministros había, allí 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 protege a sus hijos ten cuidado mira la boca, es que, es que, mira la boca no me fastidies, hombre se protege en la espalda, ahí es vulnerable se protege en la espalda, ahí es vulnerable muchas mierdas ya está, ya faltaba por venir, ¿verdad? ¿eh? ya por ahí viene el oso, viene el oso, viene el oso hoy no me cojo estoy buscando algún lado donde esconderme o algo a mí no me ya no 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 Chico, pirate A tu casa, hombre Y no me pilla cargado Tengo que tener todas las cargas No te vayas Aprovechable esto, hombre Aquí había también cosas No, aquí ya no queda nada Aquí había algo Prosigamos Tú por tu lado, yo por el mío Como decimos siempre Ese es el dicho Ese es el dicho que tendría que ser todo en metro, hombre Tú por tu lado, yo por el mío ¿Qué te parece? ¿Bien? Vámonos, vámonos Madre mía, no te imaginas lo que me acabo de cepillar, colega ¿Qué es esto? Martión Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas ¿Qué coño? Ah, así que es eso Un niño de la superficie Un oscuro No, no dispares, Miller Pues alejadlo de mí Sin máscara Debería haberlo sabido Este es verde Pero ese es amarillo Dile que no soy peligroso Parece que se adapta bien Sí Eso le mantendrá vivo ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Háblate lo que quieras, hombre No pasa nada Este niño es el futuro Solo tiene que tenderle una mano Ya tengo las manos llenas Dudo que esta criatura pueda ayudar Pero vosotros Seguid sin mí Antes de que me lo piense mejor Y me libre de él Pero si no te ha hecho nada Pobre criaturilla, hombre Con lo más viable que es Y los sustos que te pega No veas que gracioso es No toco la memoria de viaje Me estoy pegando Solo con tocarlo Con Artyom es diferente Podemos hablar de lejos Fue adoptado Hace mucho Lo ves, Artyom Los oscuros te cambiaron Para poder comprendernos ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman Puedo oírlo Abre esto Espera Parece que alguien Se dio las puertas En el D6 Sí En la exposición Está muy bien cerrada Tenemos que romperla ¿Qué es eso? ¡Otio! ¿Hay más oscuros? Increíble Mira esto Están hibernando No está solo Tengo que despertarnos Es hora de que vivan Iremos todos allí ahora Abriremos la puerta Si podemos Hay Muerte Cerca En todas partes Pero les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Te acercas al oído Y le dices ¡Ch-Ch-Ch-Ch! ¡Arriba! ¿Qué pasao? Estamos tocidos Ahí en el suelo Ahí Pegándonos un viaje astral ¿Te das cuenta? ¿Qué pasao? ¿De dónde acaba la línea De los jardines En el D6 ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos Porque aquí sin máscara Pero se está abierto Por ahí no Chicos No te metas tú solo Este chiquillo De verdad Él no está solo No es el último Entiendo su emoción Y su deseo De reunirse Con los demás Inmediatamente Para liberarlos Y despertarlos Pero Ha accedido A esperar Un poco más Primero Intentará Ayudarnos Si llegamos A la conferencia El oscuro Podrá examinar Los pensamientos De Moskville O los del mismísimo Corbo Tal vez pueda obligarles A detener Esta locura Vamos Que nos vamos a llevar A la A esto de paz Al niño Y nos enfrentamos A Moskville Por ello Pero él no intentó Ni siquiera Desvenirla ¿Qué cabrón? Por pura casualidad Su escuadrón De defensa química Estaba de pruebas Y que a pesar De algunos sacrificios Pudieron acabar Con el brote Evidento Un sacrificio En los míos O sea Los que yo me cargué ¿Qué se puede decir? Hasta yo Habría hecho lo mismo Pero coronel Fue el Svitsky Su agente El que robó Un contenedor Con el virus Del D6 Antes del brote ¿Y qué? Además de Artyom No quedan testigos vivos ¿Quién creerá A la orden? Ahora tenemos el D6 ¿Y qué si nosotros Liberamos el virus? Pero los rojos Intentaron entrar En territorio Y a este Hola ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército Somos menos de 100 combatientes Sean Mosby se ha preparado Para la guerra Pero tras las sugerencias Estás asustando Habla sin la cabecita En planete Te quieto ¿Y tenemos que hacer Lo que sea Para conseguir ese acuerdo? ¿Moxby? ¿Cuál es la diferencia? Te es solo una marioneta En manos de Corbuth Y mientras habla Las fuerzas de Corbuth Os rodean ¿Por eso no se llena a la puerta? Joder ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí ¿Y ahora qué? Se acabó Vamos al salón del consejo A ver A qué risa va a ser Cuando presenta A todos los políticos ¿Veis al chiquillo? Sí A tu magia Y de repente se transforme ahí Permiso para informar Delegado Envío urgente Para el comandante De seguridad Del D6 Alerta máxima Ordene a Korneyev Que proceda con Él ya sabe Lo que hacer ¿Cómo no? Ya para adelante Eso es como los niños Cuando no van bien Haces Yo espero que funcione Ahora es que ahora Están todos metidos aquí Tanto Fachas como rojos Que susto ha hablado Muchas gracias compañeros Ya verás que risas Te voy a coger Te voy a partir las piernas Hijo de la puta Ahí de repente Vamos a hablar con este Mira chiquillo Haz tu magia Es un crío Con legaje No te desgustes ¿Eh? En plan Es como si estuvieras Viendo lo oscuro Tal cual Que susto Maldonado Coño Esto que es la cabeza Del coronel ¿No? Escuché una conversación Entre tu hermano Y su consejero Acerca de la amenaza Que supones Y como acabar Con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? Somos hermanos Cree que te sientes Ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del todo Del todo Le voy a echar una buena Solo unas palabras No le impedirán Asesinarte No Tienes que... Hijo de puta Este ha manipulado De la cicatriz Hermano Me alegra Que arregláramos Las cosas Era una pelea Estúpida Tomemos algo Claro La he enmarinado ¿Qué? ¡Hala! El muerto al hoyo Le digo al bollo ¿No? Es una Estamos viendo La historia De cómo se cargó Al tío A su hermano ¿Va o ya? Fue tu culpa ¿Quién me quería muerto? Corvud te vendió Y ahora me tiene Agarrado Por las pelotas Por tu culpa Los gilipollas Eres tú Que te he comido La cabeza Lo siento Mucho Hermano Sé Que no tengo Perdón Pero aún así El chico Yo soy tú Y mando a alguien A cargarse al otro Y ya está Y dice No es que Si no Luego puede salir Toda la información Por parte de otra persona Hablando En alto El chiquillo Así que me has dado algo Igual que yo le di algo A mi hermano Sí Lo hice Lo empenené Yo Pero Corvud Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el D6 Y está también el virus Si caen manos de Corvud Es el final Es que eres imbécil Compañero Ordenales Di al ejército Que vuelva Detendlos aunque sea Consigue tiempo Para un acuerdo Aquí ya no hacemos nada Deprisa Más rápido A la plataforma Joder No pienso dejarles El D6 Seguidme Vamos a luchar ¿No? Pues vamos a luchar Coño Nos vamos a agarrar A todos los rojos La manera Que tienen de corrernos Yo que sé ¿Qué es esto compañero? ¿Me vais a dar una armadura? Toma Soy un puto tanque ahora No es que nos estamos preparando Para la guerra ¿Os hay que morir? Se muere coño Me cago en la puta ¿Este fue? ¿Me lo llegué a acabar? Me parece que no Porque yo no recuerdo esa parte Toma Me ha dicho que soy bueno De vuelta al decir Vaya Hizo lo que pudo Ahora va camino De reunirse con los suyos No puedo juzgarle por eso Los restos de la humanidad Se matan entre sí En la batalla final No es verdad Es que los humanos Es que los humanos somos gilipollas Al menos si hubiera otra especie Aprendería de nosotros En plan de Oye mira lo que están haciendo estos No vamos a hacer lo mismo ¿Qué te parece? Pero Claro Bueno compañeros A por ello Pepe Cuidado ahí Abre las puertas Me cago en la puta Todo lo que quiera Lo tengo gratis ¿No? Munición Cago en la puta Me voy a dejar pasar Esto es perfecto No me dejan pasar Que esa es otra Yo soy los rojos Y no voy con todo el ejército ahí Simplemente me envío unos cuantos Que se Vamos a ver Todos los conductos del metro Están conectados de alguna manera En lo de ventilación Le meto el virus Y fumigo el de seis Si fueran los malos Pero somos los buenos Ay Joder Ahí va Sois los soldados más dedicados Y valientes del metro Cada uno de vosotros Vale por cinco rojos Solo tenéis que realizar el trabajo Para el que estáis entrenados Y todo irá bien Esparta A luchar Personalizar Me cago en la puta Fuera la mira Fuera el silenciador Fuera el láser La escopeta Esto Reemplazar También Cañón ampliado Cañón ampliado Así que sí Que vamos a hacer daño Silenciador No No A ver si podemos Silenciador No quiero Para 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 y la escopeta. A por ello, ¿verdad? Vale, pues. Espérate. Vale, que tengo que beber agua. Ahí, de repente, en mitad de la batalla. Si quieren guerra, ya la damos. Me voy a cargar a todos los rojos del metro. Nada, nada. Cosas mías. Pues si yo sería poner las torres esas ahí arriba, macho. Madre mía. Pues sí que se acerca el gordo, ¿eh? ¡Joder! Me cago en la leche, Merche. Déjame coger la atmetalladora esa. Me cago en Dios. Largo de mi puto metro, cabrones. No tiene nada de misiles ahora. Este hombre tiene unos huevos cuadrados. O sea, no es de nuestra orden, pero está aquí, ¿eh? Luchando como un cabrón. Venga ya, hombre. Mamarla. Este hombre es el que estaba en el principio de... El juego anterior, en el 2033, sí todo. ¡Hora de mi puto metro, cabrones rojos, hijos de puta! ¡Hora de mi puto metro, cabrones rojos, hijos de puta! ¡Hora de mi puto metro, cabrones rojos, cabrones rojos, cabrones rojos, cabrones rojos, cabrones rojos! ¿Me estás comentando? ¿Segunda plataforma? ¿Cómo quieres que se...? Acabe con los tanques, dice. No sé. Bueno, tengo que disparar ahí ¡Muy cabrones! ¡Hala! ¡Vamos, coño! ¿Cuál me cambió? Los cabrones no pasan aquí Se me ha ido el dedo, lo siento, compañero Se vienen Y nosotros no tenemos ¡Toma! ¡Ahora os vais a cogar hijos de la gran puta! ¡Venga! Está gritando ahí en mitad del metro ¡A por el metro! ¡Te escondes, hombre! ¡Que no, que no, que no! Que no solo hay ni uno, ¿eh, cabrones? Eso ya no lo sé yo Pero, menudo Lo de las balas ya Aquí entra en una escoba Para recogerlas ¡Me cago en Dios! ¡Oh, tía! ¡No, que no, que no quedan! ¡Asobe, asobe! ¡No,igue! ¡Venga! ¡Vacargan! ¡No! 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 Me cago en Dios ¡Hala! A la próxima volvéis, hijos de la gran puta ¿Qué dices, compañero? Bueno, pues hay que morir, supongo que hay que morir, ¿no? ¡Pero que hemos de culpa! ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo? O sea, jada, me meten en un tren ¿Directos? No, Artión, esta no... Artión, esta no te recupera, ¿eh? ¡Qué cabronazo! Que el desperdicio más imperdonable de hombres y recursos Tantos soldados perdidos ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Que si me puedo morir... Si me tengo morir, me muero Pero ese cabrón me lo llevo por ganarme Que me pido con el fuego de la revolución ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller! ¡Oh, lo que queda de ti! ¡Arteón! ¡Es la hora! ¿Y ese quién es? ¡El joven con recursos! ¡Dime, Artión! ¡Salvador del metro! ¡Me hijo de puta! ¿A dónde vas? ¿De lo que es esto? Pues hala ¡No, no, no! ¡Que no pasa nada! ¡Jódete, hijo de puta! Si me tengo a morir... Te llevo por delante Sí, sí, sí Mira la cara de gilipollas Que se nos ha quedado a todos No hace falta que corrares Se nos va a pillar, ¿eh? Si me pilla a mí Os pilla a todos Algo gordo, ¿eh? Una explosión Rollo, fallas ¿Cómo? ¿Esa es Ana y ese es mi hijo? El puto amo El... Vamos El rey del metro Es nuestro compi ¿Eh? ¡Hala! Al ser feliz Joder Qué chulo, tío Hasta luego ¡Aúpale! Bueno, pues Pues ya nos hemos pasado Metro 2033 Y Metro 2034 Edición Redux Muy recomendable Si no os lo habéis pasado Hacedlo Pues mirad mi serie No es por echarme flores Pero... No hay más, ¿no? No Así que el próximo vídeo Que veáis del canal de Metro Será Metro Exodus Me lo compré ¿Qué día sale? Mira, lo voy a mirar ahora mismo Antes de cerrar el vídeo Os lo miro en un momentito Mira De salida Metro Exodus 15 de febrero de 2019 O sea, llevo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Llevo Puta madre Tú Nueve meses Que lo tenía ahí en el estanterío Sin jugarlo La rica Los ricos dólares Ahora no tengo dólares Es el problema Bueno, como digo siempre Chao Ha sido un placer Arteon Siempre en nuestros corazones Chao Mi Gracias.